Bueno, hola de nuevo, soy Buzz y aquí os voy a enseñar brevemente la parte del hangar de Star Citizen, un juego en desarrollo que tiene una pinta espectacular. Bueno, me he comprado la nave, la más barata para tener acceso a la alfa y beta, que se supone que saldrá en abril, el alfa, y bueno, esta es la nave que me he comprado, de momento tiene los controles muy básicos para ver, tiene aquí, bueno, la nave en transparente a ver qué tal, creo que me he comprado el SEAPANDA del espacio, porque esto tiene una pinta de ser pequeñito, pero bueno, a ver, conseguimos sentarnos en la cabina, gráficamente no tiene mala pinta, por lo visto utiliza el engine del Crysis, y bueno, está, está bien. Ahí vemos una vista desde el interior de la nave, nos quitamos del asiento. Ahí detrás tenemos, bueno, el dormitorio, a descansar, sí. Esto parece un camión, la parte de atrás, la cama, vale. De momento tiene una vista en primera persona, y una vista en tercera persona, y se acabó de descansar. Venga, para afuera, que le tenemos curro. Alguna vez la vista se va un poco, pero bueno, normal, en una versión alfa, tan temprana como esta, ya está bastante bien. Bajamos de la super nave. ¿Ves? Se le ha torcido el cuello, pero bueno. Y está más o menos la nave. A ver qué más tengo por aquí. Una mesa, que no puedo hacer nada, creo. Un cajón. Ahí están los botines. ¿Y esto qué es? ¿Un traje? Un tío entero. Vista a tercera persona. No sé si es que cambiamos el personaje o el traje, pero... Y ahora el otro. Parece el personaje, porque este está pelado y el otro tiene pelo. Seguimos explorando el hangar que nos han dado. Subimos aquí arriba. Esto supongo que será para tener una visión aérea de la nave. Personaje corre. Ahora cambiamos de primera persona. Vemos la nave por la parte de arriba. La verdad es que tengo unas ganas, ahora ya que he comprado la nave, locas por que salga. Pero bueno, tendremos paciencia. Se supone que a medida que vayan implementando cosas, aquí en el hangar lo podremos ver. El juego, bueno, tiene posibilidades de todo. Tiene comercio, de ataque, aquí la ventrina vacía. Unas cajas, no sé qué es esto. Otra mesa. Parece que es lo mismo que en el otro lado. Aquí otro para usar. Un asiento. Nos sentamos. Una mira. Ah, un punto. Buah, pues no puedo disparar, no puedo hacer nada. Ahí se le ha ido el cuello otra vez. Volvemos. Aquí hay unas siluetas para hacer prueba de tiro, pero no parece que tenga problema. No hay arma ni nada. Bueno, pues esto es lo más básico que tenemos hasta ahora. A medida que vaya mejorando el tema, subiremos subiendo vídeos. Star Citizen. Pinta espectacular. Nos vemos en los siguientes vídeos. See you.